Ana, bueno, te has puesto a trabajar en estos días, según me han contado los chicos de Bombero, porque la solidaridad, la gente tiene que estar también atenta a las necesidades de los otros, ¿no? Hola Sergio, buen día. Y sí, muchos días estando encerrada sin hacer nada, arreglando, ordenando mi casa, encontré una bolsa con un montón de tela que habíamos comprado una vez con mi coordinadora, con Rita, para ponerle a los gaseos, una entretela gruesa, y bueno, vi que me podía servir para eso, y yo tenía un pedazo también, y bueno, decidí ponerme a hacer, y el domingo llamé a los bomberos, le pregunté que si les hacía falta barbijo, entonces me dijeron que sí, y bueno, me puse a hacer barbijo para ellos, le alcancé el luna de la mañana una tanda, estos días le volvían a dar otra tanda más, y ahora estoy haciendo de vuelta. Después me llamaron de la aldea Santa María, por favor que le hiciera también para la comuna, para los chicos que juntan la basura, pero no querían donado, querían que se los cobrara. Y bueno, para los bomberos le estoy haciendo todo donado, yo puse la tela de la mercería de la peluón, si donó el elástico, María Esther Smith donó bolsas, otra chica, Analia, también donó bolsas, después de Kiosco de la Familia, también donó bolsitas, además que no las hemos ido a buscar todavía, y bueno, se fue sumando todo y empezamos a trabajar, a ocupar el tiempo en algo productivo que sirva para la comunidad. Exactamente, y bien viene para los chicos bomberos que están ocupados, muy preocupados en cuidarnos a nosotros en entrar al pueblo, ¿no? Así es, empecé haciendo con la tela gruesa, que son medios plastificados, que lo pueden usar unas veces y poderlos lavar, y ahora, anoche empecé a cortar y a hacer dobles, dobles para, por las dudas, se llega a agravar la situación, ¿no es cierto? Para que tengan más resguardo todavía. Y así he tenido pedidos de gente conocida, que por favor, házeme tres, házeme cuatro, mi marido que trabaja, entonces, bueno, estamos a full trabajando. Bien, viene bien en este tiempo entonces, pero más allá de eso, podrías estar tranquilamente en tu casa, sentada, mirando tele, has optado por esta actitud tuya de, bueno, confeccionar estos barrijos que son bien prácticos y que le sirven muchísimo a los chicos. Sí, además, para los bomberos donados, como dije, y los que estoy haciendo particular, estoy juntando un fondito para el centro comunitario número 19, para después, cuando arranquemos, para tener algo de plata, para poder hacer algo, para pintar, porque tenemos pintura donada, para lo que sea necesario. Así que los que estoy vendiendo particular son para plata para el centro, no para mí tampoco. Es cierto, siempre necesita plata y el evento. Sí, obvio, siempre, a nosotros no nos ayuda nadie, así que tenemos que solventar gastos nuestros, de nuestro bolsillo. Además, se donaron un aire también, y bueno, hay que colocarlo, y bueno, y de aquí hasta que se hizo todos los trámites, todo, salió más caro de lo que fue la plata que nos donaron. Bueno, íbamos a poner todo, pusimos todo en nuestro bolsillo, bueno, si llegamos, a lo mejor podemos ocupar de acá también. Bien. Ana, entonces, seguís haciendo para bomberos, pero si alguna persona, de forma particular, quiere, vos la hacés y ese dinero va para el centro 19. Sí, 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 estoy haciendo, no, por ahí mucha cantidad, mucha cantidad, de pedir 40, 50 de golpe, no, porque tengo esta máquina, ocupo por ahí media tarde, no más. Yo porque tengo una, la cirugía tampoco me da a que esté mucho tiempo sentada. Entonces, pero estoy haciendo así particular que la gente, ayer me llamaba y me decían, mirá, están pidiendo para entrar a los negocios, o quiero porque estoy resfriada para ir a comprar o algo, entonces estamos haciendo. Bueno, siga con este gesto tan lindo y siga con esta tarea. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Gracias.